Uh, yo, ey, que lo que, que lo que, que lo que, yo Esto es un clásico de quien? Yo, ey, ey Me dio las palabras como codeína Chica blanca, culo, gordo, cocaína Haciendo patas sin estar en la cocina Otro más que no valora su vida Quiero una cadena gorda como ricos Con las nubes locos ya van cuatro litros Y me siento agua si me adapto al ritmo No necesito un boli si van mis palabras firmo Yo, yo, en un infierno No estoy en un infierno, yo no conozco el cielo Ha jugado conmigo y ahora yo pongo las reglas Y solo me siento bien con mi boca entre sus piernas Quiero más, dame más Dando vueltas como Crust Mi boca es una K Yo, ey, adrenalina como en Crank Yo, yo, ey, mezclo las palabras como codeína Chica blanca, culo, gordo, cocaína Haciendo patas sin estar en la cocina Otro más que no valora su vida Quiero una cadena gorda como ricos Con las nubes locos ya van cuatro litros Y me siento agua si me adapto al ritmo No necesito un boli si van mis palabras firmo Yo, 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 yo Gracias por ver el video.